Ya querés, ya querés Anda y piéreme, anda y piéreme, anda y piéreme Que mejor querer que no querés, anda y piéreme Anda y bésame, anda y bésame, anda y bésame Que mejor besa que no besa, anda y bésame Que si no me quieres, que si tú sin ti y a mí no me quieres, la mía se muere, la mía se muere, a querer, a querer, a querer, a querer. Enamórate, 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 bebé de los labios del cariño y enamórate, emborrachate, emborrachate, bebé hasta el fondo de la copa y emborrachate. Que si no me quieres, que si tú sin ti y a mí no me quieres, la mía se muere, la mía se muere. ¡Ale, al amanecer! 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 Mi compañerita, que paraba la ropa con mucho cuidado. ¡Oh, pervertido! ¡Ay, a la riñano! ¡Ay, a la llala, llala, llala! ¡Ay, a la riñano! ¡Ay, a la llala, llala! ¡Ay, a la llala, llala! ¡Ay, a la riñano! ¡Ay, a la riñano! ¡Ay, a lo tranquilito! ¡Ay, a lo tranquilito! ¡Se vive mejor! ¡Vamos! ¡Si quiere lo discutimos! ¡Si quiere lo discutimos! ¡Si quiere lo discutimos! ¡Con unas tapitas! ¡Con unas tapitas! ¡Y un poco de río! ¡Alé! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!